Gente, le digo, escúchame, Andrés, somos un dúo tremendo, llamo, atiendo, después llamo y agradezco. No veo el cartel, voy con mi editorial, con la última, ahí está, poneme la musiquita. Uf, bueno, vamos terminando, pero todavía faltan 20 minutos, falta todavía, ¿eh? Pero esta semana me enteré de una noticia que no la podía creer, me enteré que era la más perseguida por el Nodio. ¿Recordá brevemente qué era el Nodio, Dragani? Era un lugar, un antro. Un antro. Un antro, ni más ni menos que eso. Creado por ley. Por ley. Exacto, creado por ley. Me enteré esta semana que había sido la más perseguida por el Nodio, ese aquel ARK que dirigía la periodista y montonera Miriam Lewin. Ese Nodio que fue utilizado por el kirchnerismo como un método de persecución y adoctrinamiento de periodistas. Esa mujer, lo sabe Dragani más que nadie, me persiguió hasta debajo de la cama. Intentó joderme todo lo que pudo, trató de censurarme, mandaba multas y le hinchaba las que tejede y a los dueños de los medios donde yo trabajaba para que me callaran o me rajaran. Ahora que ella no está más a cargo de la Defensoría del Público y que fue reemplazada por una exdiputada del PRO, se conoció la lista de los 17 periodistas que constantemente eran perseguidos por ella y por el Nodio. Y me enteré que la primera del ranking, Dios mío, era yo. Escuchalo a Bavi Echecopar, que estaba en el puesto 2, que te cuenta, me río por no llorar, mucho más del odio del Nodio. El gran negocio de enjuiciar a los periodistas que no son acá y cobrar 18 millones 330 mil por cada cosa que dicen. Esta es la libertad de expresión de la que hablaba Cristina Kirchner. Ahora les voy a leer la lista de los periodistas que ellos tenían en la mira para castigar, para perseguirlos y si podían denostarlos. Viviana ganó ese primer lugar, yo en segundo. Esteban Trebuch, Eduardo Feynman, Jonathan Viale, Jorge Lanata, Rolando Graña, Alejandro Fantino, Martín Candalaf, Beto Cacela, Nelson Castro, Diego Seikman, Marcelo Bonelli, Edgardo Alfano, Joaquín Morales Solá, Ángel Debrito y Eduardo Van Der Koe. Bueno, esto es la lista de los odiados por el Nodio de Lewin y los perseguidos políticos. Esto es para cuando dice alguno, pero vos te persiguieron de verdad o de mentira. Bueno, en el ranking estaba primera, fui la más perseguida, ¿no? Impresionante. Silvestri y Navarro no estaban. Me siento. No, para, lo del Navarro del otro día es buenísimo, si lo tenemos para poner en el final, leyendo ese mensaje. Ah, los rodones perdidos. Tiene menos rock and roll, me muero. Pero decía que me persiguieron en el gobierno de Alberto, de Cristina y de Massa y cuando llegó mi ley me dejó sin laburo. El combo conmigo siempre viene completito. Está claro que a todos, a todos les jode mucho la libertad de expresión. Escucha esto. La Defensoría del Público destina, escuchá, ¿eh? Ahora, hoy, 10 millones de pesos diarios en capacitación a empresas de comunicación y periodistas. Para los jubilados, para la educación y la salud no hay plata, ¿eh? La Defensoría del Público destina 10 millones de pesos diarios en capacitación a empresas de comunicación y periodistas. Y 270 millones mensuales, 270 millones mensuales, en 120 empleados de planta permanente y 25 de planta transitoria. Para los jubilados no hay plata, pero para estos sí. Cuentan que les llamó mucho la atención que las quejas siempre eran para los mismos periodistas, los mismos medios, y las hacían las mismas personas desde los mismos teléfonos. ¿Está claro o les hago un dibujito? Yo pido públicamente que cierren este antro ya mismo. ¿Qué están esperando para dar de baja este gastadero de guita descomunal cuyo único objetivo es callar a periodistas? La ley de medios y la Defensoría del Público se hicieron para ponerle un corset a la libertad de expresión, recaudar con las multas y fomentar la autocensura. Basta de no odio, basta de odio. Los amigos del barrio pueden desaparecer.